Este miércoles, Estados Unidos vivió un día histórico en el cual Joe Biden y Kamala Harris fueron investidos respectivamente como presidente y vicepresidenta del país. Obviamente fue un evento que estuvo en los ojos de todo el mundo, donde incluso cantaron celebridades como Jennifer Lopez y Lady Gaga. Y obviamente esto provocó que se volviera una tendencia en Twitter, desde la elegancia de Michelle Obama hasta el enojo que ha de haber tenido Donald Trump. Pero claro, los memes no se hicieron esperar con la especialidad de que Lady Gaga fue la atención principal por el outfit que llevó a la investidura y que recordaba mucho a la actriz Jennifer Lawrence en los Juegos del Hambre. Aquí te dejamos con algunos memes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!